... Comenzamos un nuevo programa de emprendimientos que es imagen y sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. En las jornadas técnicas de producción de frutillas realizadas en Coronda, provincia de Santa Fe, nos encontramos con viveristas, productores y técnicos que hacía varios años que no veíamos y aprovechamos para ponernos al día. Están llegando a la Argentina nuevos actores viveristas con nuevas variedades de plantas madres y aparentemente una empresa realizará multiplicación de plantas madres por biotecnología. En esta jornada estaba presente el licenciado Manolo Cano, integrante de Eurosemillas de Córdoba, España, a quien le preguntamos cómo anda Eurosemillas. Pues la verdad que muy bien, aquí de vuelta, como tú sabes que nos vamos encontrando años de año en este tipo de eventos, presentando nuevas variedades, nuevos productos y adaptando un poco a la situación. Hablando de plantines de frutillas, de plantas madres que mandaban a la Argentina, y aparte de eso ahora están con otro tipo de producciones. Hablemos primero de frutillas y después de las otras producciones, que ahí veo el logo de tango. Pero plantas de frutillas de la Universidad de California y también de España. Sí, como tú sabes que creo que habíamos ya un par de años, este año, bueno, llevamos ya, sería el tercero, teniendo plantas madres del programa español FESA Nuevos Materiales, FNM. Hicimos varias notas con los técnicos que trajiste vos de allá de España, gente muy solvente. Exactamente, gente muy preparada, con variedades muy adaptadas, aquí en este caso Argentina, como se ha venido demostrando en los últimos años. Entonces lo que se intentó siempre es que no hubiera una dependencia, en este caso de Estados Unidos, sino que nos pudiéramos aprovisionar de distintos orígenes, como podía ser España o la producción de plantas madres aquí en Argentina. ¿Cuál es la variedad que dio más resultados? Ya pasaron tres años de los ensayos que hicieron. ¿Cuál es la que dio mejores resultados? Bueno, no se puede definir. Tú sabes que nosotros de variedad de FNM trajimos tres variedades, rociera, rápida y ricas. Depende de cada zona, se ha adaptado una más que otra. Por ejemplo, en Tucumán se ha dado mejor rápida, y sin embargo aquí a rociera. O sea que cada una está buscando su hueco de mercado. Y hoy presentamos también una variedad nueva que se llama marismas. ¿Qué característica tiene esta variedad nueva? Sobre todo es adaptabilidad, o sea, mejor dicho, resistencia a enfermedades de suelo. Una variedad muy rústica, que tú sabes, hoy en día vamos a un tipo de agricultura más sostenible, menor utilización de productos químicos, fertilizantes, etc. Y esta variedad se adapta muy, muy bien. Hay una variedad de plantas de la Universidad de California que todos los productores le eligen. Y aparentemente dicen que no la quieren producir más. Bueno, ahora mismo la variedad principal en Argentina, la variedad San Andrés de la Universidad de California, sigue siendo la variedad número uno en los últimos años, y no sigue creciendo por la falta de plantas disponibles. Pero ahí está, tiene, como tú sabes, como hemos hablado anteriormente, unas características principalmente de precocidad y calidad de fruta. ¿El productor pide San Andrés más otra variedad? Sí, al final el agricultor necesita jugar entre dos o tres variedades, depende de la dimensión. Una variedad buscando la precocidad, una variedad de temporada, que le dé volumen, que también sirva para la industria, y una tercera variedad buscando a lo mejor más el sabor. ¿Qué pasa con Camino Real? Bueno, Camino Real ya diría yo que prácticamente ha desaparecido, que por ejemplo la variedad rociera, rápida, la han sustituido a Camino Real. Pero sin embargo los productores Camino Real quieren seguir trabajándola. Yo la impresión que tengo es que no, la impresión que tengo es que se la han sustituido por algo. Sigue habiendo disponible de Camino Real, pero hay otras variedades que son mejores y por eso la han cambiado. La elección siempre está por parte de ellos. ¿Qué pasa con Mandarinas? Tengo que me parece que tiene un furor importante aquí en la República Argentina. Tú sabes que hicimos las primeras notas en el tema de la arboleda, es totalmente distinto al tema de la frutilla. Son inversiones a más largo plazo, desde que realmente planta hasta que saca la cosecha y ver la rentabilidad del cultivo son cinco años. Hoy en día las primeras plantaciones que se plantaron hace cinco años, cuando hicimos las primeras notas, pues están dando sus frutos con un producto de altísima calidad, con un mercado de exportación, donde realmente hay un apetito feroz por este tipo de variedad. ¿Cuáles son las diferencias que tiene esta mandarina tango? ¿Sin semilla? ¿Muy dulce? Principalmente, por definirte, es easy peeler, o sea, fácil de pelar, seedless, que es sin semilla, y sabor. Todavía estoy esperando que el representante de ustedes de aquí, de la República Argentina, que tiene allá en Entre Ríos el Vivero, me debe cinco plantas que me prometió y todavía las estoy esperando. Pues esa es otra historia con otro integrante y representante de ustedes. Manu, ¿con qué querés terminar esta nota? Pues nada, con agradecer, sobre todo en este caso a Coronda, a la Municipalidad de Coronda, que nos ha invitado a organizar este evento, y sobre todo a los agricultores, que son los actores principales. Nosotros lo que somos, actores secundarios, que venimos a intentar ayudar al actor principal. No te voy a preguntar cómo anda Argentina, pero te voy a preguntar cómo anda España. Pues mejor no contesto. Estamos jodidos, como todo el mundo. Cada vez la economía es más complicada, todo se está complicando a nivel mundial. Todo se contagia. ¿Tanto como en la Argentina? Claro, a la par, vamos a terminar. En la jornada técnica de producción de frutillas realizada en Coronda, provincia de Santa Fe, entrevistamos a la doctora ingeniera agrónoma Micaela Heredia, a quien le preguntamos cuántos años hace que está trabajando en el Intafai Maillá. Hace siete años ingresé a Intafai Maillá, y ahí estoy en la jefatura, en la división frutilla, horticultura y flores, liderando un grupo de trabajo multidisciplinario en el área de horticultura puntualmente. ¿Qué es lo que están trabajando puntualmente en horticultura? En la frutilla estamos trabajando en el manejo sustentable del cultivo y también evaluando todos los aspectos fitosanitarios que afectan tanto enfermedades como plagas, y el uso de los bioinsumos y su impacto en el manejo de estas enfermedades. ¿Cuáles son los problemas más graves que tuvieron sanitariamente las frutillas de este año? Abordamos desde un principio el problema con neopestaloptiosis, una enfermedad crítica para el cultivo, y este año en lo que va de la campaña, botritis fue una de las enfermedades principales que afectó al cultivo, y en ello abocamos también nuestros estudios de manejo y de control. Hace unos años existía un problema, se asentaba en la corona del plantín, y moría la planta, no sé si llegaron a descubrir qué era y cómo solucionarlo. Sí, efectivamente, estamos hablando de neopestaloptiosis clavíscora, una enfermedad que afecta a la corona y a la planta en general, provoca grandes pérdidas, y hemos detectado y manejado esta enfermedad a través de los años, desde el 2016, que venimos trabajando y evaluando distintas prácticas de manejo para esta enfermedad. ¿Qué más podemos decir para los productores con el tema de frutilla? Estamos ahora en la transición de inscribir nuestro laboratorio para realizar análisis, ser un laboratorio de referencia, en donde puedan consultar para llegar a un diagnóstico de las enfermedades y abordar desde allí la problemática y buscar las soluciones a estos problemas sanitarios. Ya hablábamos fuera de cámaras y me dijiste, estuve también en el INTA, en Entre Ríos, trabajando con arándanos. ¿Cómo te fue en Entre Ríos con el tema de los arándanos? Fue una linda experiencia, estuve trabajando con la Asociación de Productores de la Mesopotamia Argentina. La verdad es que es una región muy interesante, este cultivo estuvo en su auge y hoy, lamentablemente, bueno, lo que hace el contexto del país tiene y continúa, digamos, produciendo. Pero, volviendo a la pregunta, fue una muy linda experiencia haber participado de un grupo de técnicos que manejamos y trabajamos en este cultivo. En el tema de arándanos, lo importante es aumentar la producción. Después, los vaivenes económicos de la República Argentina, los problemas de exportación y demás, los sufren los productores. Lo importante es que en esa zona aumentó la producción de arándanos. Un camino a seguir a través del tiempo. Sí, efectivamente, ahí demuestra la capacidad técnica que tiene nuestro país. El aumento de la producción, todo un incremento, una gran puesta en valor, de conocimiento. Y, por supuesto, también no olvidarnos de la calidad. Son productos que van para exportación y la verdad es que tienen una excelente calidad y una alta productividad. En Tucumán también hay producción de arándanos. La ventaja de Tucumán es que salen por vía aérea. Sí, eso antiguamente era así. Hoy, como lo dijiste recién, hay que maximizar los costos. Pero lo cierto es que esta campaña, felizmente, hubo un cambio y ya están teniendo una excelente campaña en la exportación y en la producción, por supuesto, también lograron incrementar los rendimientos y mejorar en la calidad. Me fui del tema, pero estábamos en Entre Ríos. Ahí lograste tu doctorado. Sí, efectivamente. Me recibí en la Facultad de Ciencia de la Alimentación en la Universidad Nacional de Entre Ríos y ahí conseguí mi doctorado en Ingeniería. Alimentación. Importante en manejar alimentación dentro de la República Argentina para Argentina y el mundo. Sí, últimamente hablamos no solo de la alimentación, sino de la nutrición y la importancia de estos productos que, además de ser ricos, se consumen por su principio nutracéutico que contienen tanto la frutilla como el arándano y los demás berries. Para ir cerrando esta nota, ¿qué te queda en el tintero? ¿Qué le dirías a todos los productores de la República Argentina y gran parte de Latinoamérica por donde sale este programa Emprendimientos para Canal Rural? Bueno, nosotros estamos felices de poder trabajar en un equipo multidisciplinario en Intafamayá, en Tucumán. Allí hay diferentes enfoques y temáticas, entonces lo invitamos a que se dirijan y nos busquen por cualquier consulta, por cualquier inquietud. Y como les comentaba recién, estamos en camino hacia la incorporación de este laboratorio de referencia en el NOA para la recepción de muestras de frutillas en el diagnóstico de enfermedades. Hace muchos años estuvimos charlando, en uno de los tantos encuentros que se realizaron de producción de frutillas, con el ingeniero agrónomo Diego Benítez de la empresa Agrining, fabricante de bioensumos para el agro, quien nos comentaba por su presencia en Coronda, provincia de Santa Fe. Bueno, como siempre, estamos viniendo a todas las jornadas vinculadas a la producción de frutillas. Hace más de 10 años que venimos trabajando en el rubro, así como en otros cultivos hortícolas y extensivos. Puntualmente, en este caso, venimos a presenciar la capacitación en insumos y manejo sustentable de la frutilla. Y, por supuesto, para acompañar a muchos clientes que adquieren nuestros productos, que son básicamente toda una paleta de insumos biológicos para este tipo de cultivo. ¿Qué ventajas tienen los insumos biológicos? Puntualmente, siempre te genera una performance y un incremento en los rendimientos del 20%. Permite disminuir la utilización de insumos de síntesis química y, a la vez, permite superpoblar tanto el suelo como el ambiente del cultivo de bacterias benéficas. ¿Cuál es esa ventaja de superpoblar el suelo? Concretamente, ante la realidad productiva, más que nada en el sector frutillero, tenemos una gran cantidad de microorganismos patógenos que enferman todos los tipos, todas las variedades de frutilla que hoy tenemos en el mercado. Cuando vos superpoblas un suelo de microorganismos benéficos o una microbiota benéfica, lo que haces es ocupar espacio y competir contra todos esos microorganismos o patógenos que terminan enfermando tu cultivo. Lo que muchos no saben es que una cucharada sopera de tierra tiene más habitantes que todos los habitantes de la República Argentina en bacterias que son beneficiosas para las plantas. Correcto, es así y de esa cucharada sopera solamente se conoce el 1%. El resto está por descubrir e investigar, así que imaginate si hay tela para cortar. ¿Cuál es la aplicación para estos productos? Puntualmente te genera un fortalecimiento del sistema subterráneo, o sea, raíz, pelos absorbentes y cofia radicular y además te genera, por supuesto, una protección pasiva de toda la parte aérea, lo cual tiene una aplicación foliar con cualquier mochila o con cualquier dispositivo de aplicación foliar. Por supuesto que lo que va a raíz va por goteo o por drench, es muy sencillo y es compatible con todas las tecnologías actuales. Acá estamos en un tema de frutillas, pero me dijiste horticultura, ¿qué plantas benefician horticultura? Sí, correcto, todo lo que sea tomate, morrón, berenjenas, todo lo que esté relacionado a la industria de la caucil, espárragos, hojas, todas las que sea, hasta inclusive cultivos en hidroponia. ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes y ver los productos que tienen? Bueno, simplemente pueden entrar a nuestra página web o contactarse al 11-2459-0331. La página es www.agreening.com. ¿Qué te queda en el tintero para decirle a los productores de toda la República Argentina y gran parte de Latinoamérica? Bueno, la realidad productiva es que hoy necesitamos la implementación urgente de insumos biológicos, que no solo tienen las ventajas que he mencionado, sino que también nos permite generar la recuperación de suelos altamente degradados, y además nos permite estar multiplicando una microbiota benéfica en un suelo para hacer más eficiente la utilización de todos los minerales y los nutrientes que vamos aplicando en nuestros cultivos habituales. Y eso nos permite una reducción considerable de costa. Lo que pasa es que poco a poco vamos aprendiendo a utilizarlos, porque esto es una tecnología de transición, pero por cierto es muy eficiente y muy noble. ¿Dónde fabrican ustedes estos productos? Buenos Aires, puntualmente Urlingham, también en San Luis y Córdoba. ¿Cuántos años hace que están fabricando estos productos? Más de 25, 30 años en el mercado. ¿Qué te queda en el tintero para ir cerrando esta nota? Bueno, gracias a toda la gente que nos ha acompañado hasta hoy. Hace 13 años que venimos en el mercado implementando esta tecnología y que año a año apuestan a innovar y a implementar insumos biológicos en cada uno de sus cultivos. Así que gracias por confiar e invito al resto de toda la comunidad productiva que se sume a esta gran tecnología. Gracias. Notas que vienen quedando distintas exposiciones. En Rafaela conocimos al señor Carlos Rafael Descaglia de la cabaña El Rencor, productor de ovinos Dorper de Jesús María, provincia de Córdoba, a quien le preguntamos cuántos años produciendo ovinos. Bueno, hace ya cinco años que estamos trabajando la Dorper. Tenemos Dorper Black y Dorper White. Son netamente carniceros, tienen una rusticidad bárbara, con cualquier corteza de planta o espina se alimenta, no hace falta que sea forraje de primera calidad. Son muy resistentes a los parásitos. Hemos tenido una experiencia de desmontar un monte de moras y ellos de noche buscan las raíces y desraízan el suelo. ¿Y con eso van sumando kilos? Con eso suman kilos. Todo lo que incorpora suma kilos. Hasta por ahí le podés poner algún maíz con acerrín fino que lo comen y lo transforman en carne. ¿Hay algunas razas de ovino que son melliceras? No sé cómo serán las Dorper. En eso siempre tuve discusiones. O sea, te explico cómo es. Si vos encarnerás en tiempo de mucho calor, más de uno no va a tener. ¿Por qué? Porque cuando la oveja entra en celo, si hace frío, ovula dos o tres óvulos. Y si hace calor, más que uno no tiene. Por eso dicen que después del 15 de marzo hay que encarnerar, cuando ya refresca. ¿15 de marzo o más arriba? Yo, o sea, no estoy de acuerdo con eso que dice te vende un carnero mellicero o una oveja mellicera. No. El ovino ovula más en tiempo frío. Sobre una experiencia que tenemos hecha acá en Buquet, sobre 53 ovejas encarneradas después del 15 de marzo, tuvimos 33 múltiples y una de tres. O sea, que es factible también con los dos, pero de acuerdo al manejo que tenga cada uno. Y decime, ¿en el año recupero el capital invertido? O sea, ¿tengo el cordero y en el año lo tengo con el peso para venderlo y recuperar el capital que invertí? Sí, si le das bien de comer, o sea, es muy rápido, según los kilos que vos quieras obtener del corderito. O sea, un corderito de 20 kilos de estos nuestros te está dando 10 kilos de carne limpia. Y si lo llevo a más peso, ¿qué tal quedará la carne esa? No, la carne del Dorper es espectacular a cualquier peso. O sea, comes hasta lo que es los flancos de las costillas. ¿Por qué? Porque no genera grasa. Hay otras razas que he tenido yo y no conocía esta raza y era marquista, es como Fori Chevrolet. Pero resulta que el Dorper te da como es una... O sea, ves que es carne, que en los costados, en vez de generar grasa como otras razas, genera carne. ¿Qué pasa sin grasa? ¿No se pone más dura la carne? No, no, porque eso es relativo. O sea, si es un carnero, un corderito joven, hasta el año, año y medio, lo podés comer tranquilamente. O sea, no, no, no hay problema de dureza. ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes para tener este tipo de animales? Y bueno, esta cabaña se llama El Rencor. El teléfono es 3471-610-443. O sea, en ese teléfono se contactan o mandan WhatsApp a ese teléfono. ¿Qué te queda del tintero para decirle a todos los productores de la República Argentina sobre esta raza? ¿La blanca o la negra? Las dos son netamente carniceras. O sea, blanca o negra. Está de moda el black. Pero las dos brindan la misma cantidad de carne. O sea, siempre hubo una preferencia en Dorper por el black. Debe ser por los dos colores. Pero en carne es lo mismo. O sea, que no hay ninguna diferencia. ¿Blanca o negra? ¿Blanca o black o white? Exactamente lo mismo para consumir. Desde ya, muchísimas gracias. ¿Te queda algo para decirle a todos los productores? No, a ustedes agradecerle la nota y a los productores que, bueno, que métanle para adelante. No importa que el país esté como esté, muchachos, hay que sacarlo adelante. No hay otra. Pónganle en todas las pilas. Con poco espacio, ustedes pueden tener una cantidad importante de ovino. Nosotros supimos tener 270 madres en una hectárea y media. Claro, teníamos, siempre hacíamos cereal y cuando levantábamos las cosechas, los rastrojos los arrollábamos y los usábamos para alimento de las ovejas. Pero en una hectárea y media tuvimos 270 madres con cría. Por consiguiente, en cualquier lugar que tenga usted, en una casa quinta, en un espacio, alrededor de la casa, en el campo, o en un potrero que no utiliza, ahí puede tener una cantidad importante de dorper. Les da muchísimas gracias. Sí, sí, o sea, es así. Y donde usted tiene una vaca, comen 10 dorper. O sea que es netamente fructífero. En uno de los stands de Finaco, de San Vicente, Santa Fe, nos llamó la atención un artesano de productos diferentes, el señor Darío Ferreira de Córdoba, a quien le preguntamos qué hace Triada Store. Triada Store es un emprendimiento familiar que, bueno, empezó con esta idea. Son con los móviles de viento. Nosotros los realizamos desde el principio hasta el final, hasta la venta tanto minorista como mayorista. ¿De qué material están hechos? Es acero inoxidable, acero 430. ¿Por qué 430? Porque es un material resistente para lo que nosotros lo queremos que la gente le llegue, porque le sirve para colgarlo tanto en el exterior como bajo una galería, un quincho. Esto tiene que estar en una corriente de aire o viento. Si está a la intemperie no le hace absolutamente nada. Entonces, por eso el material que elegimos para fabricar los móviles estos. ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer cada uno de estos? Todo depende del diseño. ¿Por qué esto se corta primero con una máquina corte láser? Entonces, según el diseño, demora más o demora menos. Está más o menos entre 10 y 15 minutos cada diseño y después lleva todo un proceso a mano que es sacar los excesos y llevar un trabajo al pulido o a la limpieza para que logre el brillo que hoy estamos viendo acá colgado, ¿no es cierto? ¿Dónde comercializas estos productos? Nosotros mayorizamos en toda la zona de Traslasierras, toda la zona turística de Córdoba y toda la zona turística de San Luis. Todo lo que es Merlo, Cortadera, Carpintería. Hacemos toda la parte turística de Córdoba completa. ¿Tenés algún tipo de distribuidores? Por ahora hacemos todo el trabajo nosotros. Es un emprendimiento nuevo relativamente. Entonces, estamos haciendo todo. Nos dividimos para parte mayorista y parte minorista. Y también lleva mucho tiempo hacer un equipo de estos. Sí, sí, lleva tiempo a armar y el recorrido. Bueno, todo. La verdad que lleva tiempo. ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? Nosotros tenemos una página en Instagram que se llama Triada Número 3 Store. Entonces, ahí nos pueden salir por la página y si no, nos buscan por Facebook y por Instagram. Estamos en todos lados. ¿Cómo hacen para enviar si alguno elige un modelo y te dice, quiero este? Trabajamos o por donde nos pide el cliente que se lo enviemos, si no, trabajamos mucho por correo argentino, o Andriani, hacemos envío todo el país. ¿Qué te queda en el tintero para decirle a todos los televidentes de Canal Rural? De Ushuaia, Venezuela, de la cordillera de los Andes a las Cataratas del Iguazú. Y lo que nos quedaría por decir es que tendrían que tener esto en su casa o para un regalo porque es algo novedoso. Es algo nuevo, entonces sale de lo común. Y muy lindo, va a decorar mucho los patios, las casas, los jardines, las galerías. Muy, muy bonito para tenerlo. Y ahora que llega fin de año, me supongo que el centro se puede también poner el logo de alguna empresa. Trabajamos con logos. Hemos hecho algunos diseños para cumpleaños de 15 y logo para empresas nos han pedido. Logo para compañeros feriantes también que tienen sus propios puestos. Y bueno, ahora vamos a hacer algún diseño para las fiestas de navideñas. Algún pino recibimos que nos tiren idea por la página. Entonces, hacemos los diseños que nos piden. Desde ya, muchísimas gracias. ¿Te quedó algo más? Decirnos tu teléfono. Mi teléfono es 351-529-2080. Y nada más, muchísimas gracias por su tiempo y gracias por darnos el espacio. Esto ha sido todo por hoy. Nos volveremos a encontrar la semana próxima con más emprendimientos en este programa que es Imagen y Sonido, los principales emprendimientos de la República Argentina. Ustedes pueden encontrar nuestras notas con más información en mi canal de YouTube, Eduardo Tedesco y en mi Facebook, Eduardo J. Tedesco y en Instagram. Usted podrá conectarse con nosotros a través de nuestro email o WhatsApp que figuran a pie de pantalla. Mándenle una notita al WhatsApp, así puede entrar en nuestros estados y ahí va a encontrar muchísima más información. Hasta la semana próxima. Amigo emprendedor, amigo del campo, amigo de la ciudad. ¡Gracias!